Cinco animales se escaparon de un camión, causaron pánico en Santa Cruz y vea cuál fue el resultado. La tarde de este lunes fue bastante inusual en la capital cruceña, puesto que cinco animales causaron terror, deambulando por las calles sin control, algunos atacando no sólo a transeúntes, sino también a motorizados. De remate, ¿se escaparon los animales del camión? Y algo imprevisto, pues, a veces no le pasa a nadie, digamos, ¿no? A veces los animales son arisco. Y eso es lo que pasó. Yo creo que no sé si se va a hacer cargo el dueño o el dueño del camión, no sé, yo creo que determina tránsito eso. El que causó más problemas es un toro que envició a vehículos y transeúntes que pasaban por el cuarto anillo entre las avenidas Virgen de Cotoca y Canal Cotoca. Una persona resultó herida. Se lo llegó al paciente a esticar de la zona, sacarlo de la zona, el paciente es un paciente policontuso, se lo trajo hasta la clínica y su toro, efectivamente le tiene golpes en la pierna, ¿no? Porque lo primero que fue la pierna, porque al caer la moto encima de él, entonces tuvo golpes en la pierna, ¿no? El conductor de un jeep tuvo que sacrificar al animal para evitar que ataque a más personas. ¿Quién va a correr con los gatos? Si aparece el dueño, veremos qué dice el dueño, si no paga yo mismo, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. Unas cuatro veces. La primera vez él vino al encuentro, en la primera. ¿Estaba agresivo el animal? Agresivo el animal. El primer, el que me contaba, si va a venir al encuentro conmigo, ya lo traía cuando cayó, qué sé yo, le he pisado ya, sinceramente. En otro punto de la ciudad, entre el cuarto y quinto anillo del camódromo, otros dos animales pusieron en apuros a los habitantes de la zona. Ellos hicieron lo posible para capturarlos. Ni los vehículos podían cruzar, el animal quedó, no los dejaba cruzar ni a los vehículos, ni a los mismos camiones. Nadie se animaba a pasar y había una persona que quedó entre medio de los autos y un pequeño árbol, y no podía moverse, no había quien los ayude. La situación movilizó a la policía montada, quienes rápidamente ubicaron a otro de los animales que llegó hasta el segundo anillo de la avenida Cristo Redentor. Utilizando algunas sogas, lograron reducirlo. Evitar que tengan accidentes de tránsito, evitar que las personas sean afectadas por ellos mismos, y luego ya se verá en las investigaciones, cómo procede el trámite, ¿no? ¿Dónde lo van a llevar? Lo vamos a llevar a inmediaciones de la policía montada, por el momento, hasta identificar a los propietarios, ¿no? Seguramente van a aclamar por eso. Seguramente los propietarios van a tener una sanción. Sí, 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 claro que sí. ¿Qué sanción ameritaría? De acuerdo a identificarlos, con otras instituciones como Fegasacruz y demás nos darán más luces. Y de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? La ley 700, maltrato animal y todo lo demás, además que estamos en un barrio urbano. Los animales fueron llevados hasta la policía montada. Aún falta ubicar a un bovino más que se encuentra deambulando por la ciudad.